El Gato y el Ratón No es muy difícil claudicar Esto empieza a ser un laberinto ¿Dónde está la salida? Estás asustado Tu vida va en ello Pero alguien debe tirarme el gatillo Infantil sueño de loco No es respuesta demencial Este juego ha terminado Mucho antes de empezar Anónimo luchador Nunca tendrán las armas la razón Pero cuando se aprende A llorar por algo